Bueno, estaba atendiendo a dos personas y bueno, entraron dos chicos con unos cuchillos, agarraron a la clienta y bueno, me robaron, nada más. ¿Qué buscaban? ¿Mercadería? ¿Plata? Plata, mercadería, lo que en el momento, lo que hay para salir en el momento, viste, cigarrillos, la plata y nada más. ¿Qué pasó con los clientes que había? Y al cliente lo agarraron del cuello, le pusieron cuchillo en el cogote y bueno, y ahí empezaron con todas las amenazas y todas esas cosas que hacen ellos, que te putean, te tratan mal. Cambia el ánimo hoy, ¿no? Para volver a trabajar, uno está tenso, preocupado. Sí, 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 te ponés mal, mal, todo sospecho, sospechás a todo el mundo, mirás mal a todo el mundo, qué sé yo, todos te van a robar. Es un momento, un momento bravo. ¿Qué se siente en el momento de que amenazan a un cliente? Yo no sabía qué hacer, la verdad, no sabía qué hacer, quedé anonadado, quedé ahí seco, petrificado quedé. ¿Y se tuvo reacción después? ¿Se intentó perseguirlo? Sí, lo seguí ahí media cuadra, pero bueno, no nos pude agarrar tampoco igual, ¿viste? Menos mal, gracias a Dios, porque por ahí uno hace cosas que no tenés que hacer, hoy estaría arrepentido, pero qué sé yo, en el momento los mato. Ahora, ¿qué arriesgados? Porque la avenida 66 es una avenida con muchísimo movimiento. Sí, sí, todo el día acá. Pero bueno, ¿viste? Se la juega. No me tiene nada que perder. Eso debe ser eso, seguro, porque si no, no podía hacer semejante barbaridad. O sea, porque como te decía recién, que te roben, bueno, dame la plata, dame esto, pero sin tanta violencia, ¿viste? Que eso es lo que te pone mal, te amedrenta, te quedás anonadado. ¿Cómo está la zona con el tema de inseguridad? Y mirá, acá dos por tres, que es como en todos lados, ¿viste? No te puedo decir que acá es mejor que allá, ni allá es mejor que acá, porque mirás en el noticiero y en todos lados. En todos lados, la verdad que hoy me tocó a mí, mañana me tocó al de al lado. Y así estamos, esperando.